Una señora terminó volcando el carro en el que viajaba luego de que no respetara el alto y fuera impactada por una camioneta. Dora Guadalupe Garza Cantú circulaba de sur a norte por la calle 15 y al llegar al boulevard Plan de Guadalupe se pasó el alto, motivo por el cual fue impactado por un costado por una camioneta que conducía Jesús Delgado Pinales. Debido al fuerte golpe, el vehículo compacto terminó volcándose. Elementos de bomberos arribaron al lugar para atender a la responsable, quien se negó al traslado, mientras que los apagafuegos hicieron maniobras para poder levantar la unidad. Elementos de policía y tránsito tomaron conocimiento del percance, turnando el caso al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Con imágenes e información para RCG Noticias, Herrer González. Elementos de policía y tránsito tomaron conocimiento del percance, turnando el percance de la humanidad.